ha sido guerrero hasta que conoció la cápsula de chocomil solo por la vez y creo que tiró por eso pero sabía no vemos no no puede ser a mi amiga a trabajar y me aburrí decirle a traer la ropa pero lo que pasa es que al final quizá haber pensado mismo mi papá a ver este vídeo que qué concepto va a tener después de mí dijo me tengo que tirar entonces este después dedicaste a estudiar porque te porque quisiste estudiar por lo que yo te estaban como que presionando era por no defraudarlo a ellos más que todo por no defraudarlas a ellos porque quizás querían ver en mí un profesional pues lo que todo padre quiere aunque yo más que todo me quería más dedicar a trabajar pero por ello fue más que todo lo hice y como dijo campanita me fui a lo más fácil para que administración de empresas entonces ella no fue lo más fácil lo que la mamá quería mañana vamos a hablar con tu mamá ajá ajá tuve un tiempo también estuvimos trabajando y estudiando y ellos que siempre me han echado la mano en todo lo que lo que yo he hecho siempre han sido un apoyo un pilar en mi vida siempre han estado apoyándome a pesar de que quizás las cosas no me han ido muy bien en la vida con las cosas que he trabajado siempre terminó de mal manera incluso cuando estuve trabajando en el anterior trabajo pero no fue no ha sido por irresponsabilidades tampoco ha sido por porque faltaban los trabajos y nada sino que incluso todos los trabajos en los que yo me he salido siempre me han dicho que las puertas las tengo abiertas porque siempre he sido un buen trabajador no me han corrido sino que alguna situación alguna situación si a todos me han visto ahí los que me vieran en la terminal siempre porque la mayoría de motoristas ahí solo son solo manejan y se dedican después llegan ahí se duermen y yo no yo llegaba a la pescado sacaba pescado pesaba y todas las cosas casi todo el trabajo se me desvelaba bastante entonces incluso ellos me decían no ya no trabajas ahí busco estos trabajos mira cómo está mucho te desvelas porque a veces venía a las nueve de la noche solo dormía un rato y a las doce y ahí voy a caminar un saco de pesa le digo ya pesaban como pintarle y medio disfrazaba que no entendió cuánto es un saco cuánto es un saco cuánto es un saco vaya entonces mismo cuatro años tenemos 26 y por qué solterón todavía los 26 pues tu papá no se preocupa y te dije hijo ya tiempecito que vayan tratando una muchacha por aquí o sea que o sea que no ha tenido tanta suerte ni en el amor y los trabajos y en la vida que va a continuar con la descendencia ella ella también me metí me metí me metí aquí los presentes nombre decirle como diego lang y tenemos porque cualquiera bueno a la chica con la que habla ya escritora que te quiere conocer un poquito más no te he preguntado venir como eso que 26 años y todavía usted soltero entonces no se me lo quiero conocer y todo está bien pero no es cosa de que como que no no se puede conocer una persona ahorita que ponga que rebaje como lo describía me muevo que lo conoce desde hace tiempo yo lo he conocido como trabajador también porque cualquier cosa yo mismo yo lo miraba vendiendo lo vi en el chalecito en iglesia vendiendo tamales en la calle como gritaba y toda la cosa y yo no lo considero malo que nunca lo has visto algo que el tipo de persona que sí por joder tal vez puedo decir a mí me gustan así me gustan atrás y así va pero lo que a veces te enamora de las personas no solamente como son físicamente sino que como te tratan como son como personas pero a través del canal puedes conocer a tu chico poco no mucho por ejemplo imagínese que cuando estuvo garza va se acuerda garza la sufritoria la esposa que en la casa la conoció a través del canal y activosamente las cosas no funcionaron pero él es una buena oportunidad así como mejor puede ser una buena una buena oportunidad que está en el canal conoce una muchacha de eeuu y luego le dicen mira yo a través del canal estoy conociendo jajaja pero mira memoria y si y si es con ella pero ahora te quieren salir más todavía y yo lo quería para mí pero ya tiene decirles que mi ex me rompió el corazón en el pedacito así que tengo corazón para todos jajaja 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 en este caso chitra está bueno en área vaya entonces de moob de número de teléfono me voy畫as y aparece abajo en la descripción 47 60 idée Texas y mira luego a tu edad de verdad nunca estaba acompañado no vivía aquí ya vivía aparte o sólo iba a visitarla y como el diablo o menos pero no funcionó y los hijos que pasó será que no pegas porque tres años porque a tres años y que nada de nada vaya entonces este meme te consideras una persona que en tu niñez y adolescencia fuiste sufrido afortunado porque tuviste a tu papá y tu mamá y ellos lucharon por vos o como como crees que fue tu infancia y adolescencia porque vengo de familia humilde mis padres me han dado lo necesario nada más lo básico nada por el estilo pues gracias a dios hasta ahora pues que considero que vivimos bien porque hace mucho tiempo como les contaba vivíamos en este ranchito vivíamos prácticamente uno encima de otro y así como está viviendo está bonito ah de verdad ah de la tierra de palma venas de coco venas de coco ajá y todo, ahí era arena y todo ¿qué pasa todo el pey? este ahí donde vivíamos nosotros este vivimos un tiempo en Apopa ah cuando viviste en Apopa te habías ido con ellos también sí, o sea todos, toda la familia ajá este allá también pues se sintió bastante hubiera momentos bien difíciles como familia lo que todos viven eh momentos en los que uno llora porque uno como ya es más grande ya ya se da cuenta siente de la situación que a veces los padres están pasando que ellos digan no todo está bien pero uno se fija en que prácticamente en todo ¿allá alquilaban? no, allá era casa propia ok y pues por cosas del destino y cosas así que pasó una situación bien ¿por la inseguridad? la inseguridad y todo eso pues pues que nos tuvimos que regresar para acá eh la casita en la que empezó ¿allá dejaron trabajo tus papás y todo? no, mi papá como a él se trasladaba de... lo trasladaban de... de locales entonces como hay bastantes ah ok por el restaurante siempre se ubicó depende donde estaba ah ok pues él siempre se ubicaba ahí y este... pues nosotros vivimos ahí vivía en un cuartito prácticamente bien pequeño que estábamos casi las camas pegadas ¿ahí en Apopa? no, aquí a Navarra ¿cuándo regresaron? cuando regresamos vieron donde vivía bien topadito todo pues casi uno encima del otro casi a la par ¿todo chiquito?